Mire, ya que estamos hablando de presupuestos, el día de hoy estamos planteando justamente este tema para la reflexión. Diputados federales y también desde el Senado de la República han dado cuenta de los recursos que estarían llegando el próximo año para cada uno de los estados y los ayuntamientos. Usted sabe que el recurso nunca es suficiente, sobre todo porque las necesidades son muchas y bueno, el actual gobierno que ya está por salir priorizó algunos aspectos, sobre todo en obra pública, economía, empleo, etc. Pero el que va a entrar ha planteado como uno de sus temas fundamentales o al que estará dando más prioridad el tema social y el discurso es, esto se podrá conseguir con esta política de austeridad que se implementará en todas las áreas del gobierno y que por supuesto también afectará el presupuesto que estará llegando justamente a los estados. De tal forma que pues está trabajando precisamente en esta situación y pues hay reservas, sobre todo de algunos gobernadores, ahora que Morena ha alcanzado mayoría, sobre todo en el Congreso de la Unión y desde la Federación, pues hay suspicacia por ahí, hay reserva, repito, de si pues algunos estados, por ejemplo el nuestro, que es gobernado por el Partido Acción Nacional, tanto en el Congreso en mayoría como el gobierno del Estado, pues estará siendo apoyado por no ser afín a este otro partido político. De tal forma que en perspectiva el tema del día de hoy tiene que ver con el presupuesto que estará llegando desde la Federación hacia los municipios. Y tenemos un enlace justamente con nuestro compañero Juan Miguel Villalobos. Es un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda tu teleaudiencia. Para comunicarte que Aldo Ruiz, recién nombrado por el presidente electo como delegado federal de Morena en Aguascalientes, mencionó que el presupuesto federal para el próximo año será diferente, tal y como lo dio a conocer el presidente electo. Aunque el presidente ya fue claro en su última visita, son 3 mil millones de pesos para Aguascalientes. Entonces ese es el presupuesto que habrá de llegar para Aguascalientes. Aldo Ruiz agregó que ya se ha reunido con los alcaldes de los municipios del Estado, donde necesito saber que este presupuesto será asignado para el próximo año, y que fue el Congreso de la Unión quien lo emitió. Gracias Juan Miguel por este reporte. Bueno, pues es justamente el tema, repito, para la reflexión de esta mañana, este presupuesto que ya fue autorizado, 3 mil millones de pesos para los municipios de Aguascalientes. ¿Será suficiente o no? Hay que ver también qué es lo que consideran los alcaldes, sobre todo para cubrir las necesidades, que mire, son muchas, sobre todo en los ayuntamientos, y que pues a pesar de las acciones que se han implementado, esta búsqueda de esquemas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las personas, pues no han sido suficientes, especialmente en ayuntamientos como es el caso de Cocío, por ejemplo, El Llano también, asientos, en donde mucha gente vive en pobreza y extrema. Entonces, bueno, pues por lo pronto es la declaración que hace este diputado del partido Morena y bueno, pues obviamente falta que los alcaldes opinen al respecto y por supuesto los ciudadanos. El recurso pues llegará, esperemos que con tiempo, porque luego también ese es otro asunto que preocupa, que se canalizan ciertas partidas que llegan casi a final del año y que se tienen que utilizar de forma inmediata, porque si no el recurso se retira. Entonces, pues la condición no estará fácil seguramente para algunos de los gobiernos, en este caso que es el Partido Acción Nacional, y bueno, ya el mandatario estatal ha expresado que estará reuniéndose tanto con legisladores en la Cámara o en el Congreso de la Unión, como con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para llegar a los acuerdos y que Aguascalientes, pues no le falten los recursos que necesita para seguir creciendo. Opine con nosotros, participe, cree usted que este dinero es suficiente para los ayuntamientos, qué es lo que se debe de hacer también desde las cabeceras municipales, el mismo gobierno, entrarle a este plan de austeridad, cómo se puede distribuir mejor el presupuesto, cuáles son las principales necesidades que usted siente todos los días. Comparta con nosotros sus comentarios a través de la línea 449-769-3416 o bien en Facebook, nuestro perfil es 8TV-AGS.